Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. La reciente relación de Merk, Ramaz Andemir y Afra Saraolu sigue despertando una gran curiosidad en el mundo de las revistas. El dúo que protagonizó la serie de televisión, Yalan, fue recordado durante mucho tiempo como una pareja armoniosa tanto en la pantalla como en la vida real. Sin embargo, las recientes noticias de separación dieron señales de que esta armonía se había roto. ¿Entonces la pareja volverá a reconciliarse? La respuesta a esta pregunta entusiasma tanto a los fans de la pareja como al mundo de las revistas. Aunque la pareja intentó mantenerse alejada después de la separación, las declaraciones de Merk Ramaz Andemir indican que esta separación puede no ser permanente. Según la información recibida de su círculo más cercano, los sentimientos de Merk por Afra aún están frescos. En su declaración reciente en una conferencia de prensa, Merk dijo, algunas cosas mejoran con el tiempo. Afra siempre será una persona especial para mí, afirmó, dejando la puerta abierta a la posibilidad de la reconciliación. Afra Saraolu, por el contrario, prefiere guardar silencio en este proceso. Sin embargo, su círculo cercano dice que Afra todavía ama a Merk y está reevaluando lo sucedido. Las publicaciones que hizo recientemente en su cuenta de redes sociales fortalecieron estas afirmaciones. Esta incertidumbre entre la pareja ha dividido a sus fans en dos. Mientras algunos creen que ambos pronto se reconciliarán, otros piensan que lo sucedido debería quedar atrás. Pero hay una cosa en común, ambos todavía se preocupan el uno por el otro. Se espera que Merk Ramaz Andemir y Afra Saraolu se reúnan pronto o al menos resuelvan el problema entre ellos hablando. Según los rumores que circulan entre bastidores de la revista, el proceso de reconciliación de ambos puede no estar muy lejos. Algunos incluso afirman que su círculo más cercano intentó mediar. Sin embargo, no hay información definitiva sobre si Merk y Afra volverán a estar juntos. Aunque la pareja parece haberse separado tras la separación, ambas partes necesitan dar un gran paso para dejar atrás lo sucedido. Todavía es un misterio si Merk Ramaz Andemir y Afra Saraolu se reconciliarán en el futuro. Sin embargo, el hecho de que ambos mantengan el respeto mutuo durante este proceso y afronten los acontecimientos con madurez fortalece la posibilidad de una reconciliación. Los fanáticos esperan que la querida pareja rompa el hielo lo antes posible y regrese a sus viejos tiempos. El tiempo dirá si harán las paces o no. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.